casualmente como tenía que se llamaba el programa mío que era como yo lo siento no venga a tasarme el campo con ojos de forastero porque no es como parezca sino como yo lo siento yo soy cardo de esto ya, totoral de estos cesteros y a pindas de aquellos montes, piedra mora de mi cerro y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo debajo de ese arbolito suelo amarguear en silencio si habré lavado se va a durar pa intimar y conocerlo no da leña ni pa un frío, no da flor ni pa remedio ni a pindas de aquellos montes, piedra mora de mi cerro y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo va a quementar mi tapera veray si se está cayendo la enrigorio los agosto de una ponchada de invierno la vi la vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdo solo por no abandonarme le hacen patancha los vientos y con goteras de luna quiere estrellar mi desvenso mi campo conserva cosas guardadas en su silencio que yo gané campo afuera que yo, que yo perdí tiempo adentro no venga a tasarme el campo con ojos de forastero porque no es como aparenta, sino como yo lo siento su cinto no tiene plata ni pa pagar mi recuerdo y ae ae y ae y ae y ae y- ae y Gracias.